¡Gracias por ver el video! 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 En esa roca siempre encuentro alivio a mi aflicción, gran consolación cuando en oración. Dando mi alma, clamo y compasí, oye mi voz, porque es mi Dios. Siempre espera de Jesús mi cuerpo, Señor y Dios, quien con su infinito amor me liberó del mal. Una vida de felicidad, sé que tendré, si es que puedo, siempre fiel, perseverar. Hasta el final, una corona eterna, Él se quemerá. Amén. 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 Amén.